En la pista, lote número 63, son 7 hembras de levante, el peso total para ellas es de 900 kilos, el peso promedio para cada una es de 129 kilos, procedentes de Puerto Nare, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 y 56 de la mañana, lote número 63. ¡Gracias!